Nuestro lenguaje corporal es una parte fundamental en el ámbito de lo que denominamos la comunicación no verbal. Hay numerosos estudios en este ámbito que afirman que tras una conversación el 85% de lo que recordamos se basa en ese tipo de comunicación, es decir, sólo recordamos un 15% de lo que hemos transmitido oralmente. La sonrisa es una parte fundamental en este tipo de comunicación y en este vídeo quiero compartir contigo un ejercicio para que me des tu opinión. ¿Cuáles de las siguientes sonrisas crees que son auténticas y cuáles son fingidas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!